hola amigos bienvenidos a tu canal de cecilia e ian el día de hoy vamos a resolver este ejercicio el cual nos dice identifica cuántos tubos necesitas para armar las siguientes estructuras aquí tenemos la estructura 1 y es un triángulo para armar este triángulo como todos sabemos el triángulo tiene tres lados es para armar este triángulo necesitaríamos tres tubos sería 1 2 3 y aquí ponemos el número 3 con este no hay problema verdad vamos a ver la siguiente estructura en la siguiente estructura nos dan dos triángulos abajo 1 2 y un triángulo arriba entonces para armar este triángulo necesitamos siete tubos que son 1 2 3 4 5 6 7 y aquí ponemos el número 7 porque necesitamos siete tubos pero recuerda que siempre estamos buscando una ecuación para hacer las cosas más rápidas entonces si ya sabemos que para armar una estructura que tenga solamente un triángulo necesitamos tres tubos más cuatro tubos más y le das enter y aquí tenemos ya el número 7 y porque te digo que necesitamos cuatro tubos cuatro tubos más es muy sencillo mira para armar la primera estructura sería este verdad aquí están los tres primeros tubos los otros cuatro tubos restantes vienen aquí como tienes otro triángulo son otros tres tubos y porque cuatro porque para este otro solamente vamos a tomar en cuenta el tubo de arriba porque estos ya no los vamos a contar estos ya los tenemos forman parte de los triángulos de abajo es por eso que necesitamos solamente cuatro tubos más uno dos tres cuatro o sea los tres del de este triángulo más uno más uno más por este tubo de arriba ahora vamos a ver la siguiente estructura aquí si te fijas nos están dando tres triángulos abajo uno dos tres y dos triángulos arriba entonces ya sabemos que ya no vamos a contar tubo por tubo verdad aquí le vamos a poner que tenemos siete tubos del anterior más cuatro otra vez porque otros cuatro de este triángulo que acabamos de poner aquí van a ser tres tubos más y un tubo por ese triángulo de arriba es por eso que le ponemos los siete que teníamos en la estructura número dos más otros cuatro y nos dan once y si lo queremos comprobar pues bueno mira aquí tenemos tres seis nueve diez once y aquí están los once tubos para la siguiente estructura para la estructura cuatro ya sabemos que tenemos cuatro triángulos abajo y tres triángulos arriba y ya sabemos que en la estructura número tres teníamos once tubos más otros cuatro para hacer esta estructura verdad entonces si te fijas siempre vamos a poner cuatro tubos más por cada triángulo que estemos poniendo entonces aquí ya tenemos una ecuación para ya no estar contando tubo por tubo igual si lo quieres comprobar recuerda que cada triángulo de abajo utiliza tres entonces tenemos tres seis nueve doce trece catorce quince te digas aquí lo comprobamos entonces para las siguientes estructuras ya no vamos a poner los dibujitos ya no lo necesitamos porque ya sabemos la ecuación verdad que son los tubos que ya teníamos en la estructura anterior más cuatro y ya lo hacemos más rápido mira ya sabemos que vamos a necesitar 19 tubos más cuatro si tú sumas 19 más cuatro te van a dar 23 y si tú tienes un ordenador pues ya nada más vas a copiar esta fórmula le das control c le das hacia abajo lo rellenas y le das enter y ya se llena solo te fijas y si lo quieres comprobar por ejemplo dices 23 más 4 son 27 más 4 31 más 4 35 más 4 39 39 más 4 son 43 esta es una de las formas pero recuerda que siempre buscamos una ecuación que sea mucho más fácil todavía verdad bueno mira aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma para la estructura 1 sólo necesitamos tres tubos para la estructura número 2 vamos a hacer una ecuación un poco diferente mira aquí por ejemplo vas a poner igual a los triángulos que tienes abajo cuantos tienes aquí abajo tienes dos puedes el número 2 y lo multiplicas por los tubos que necesitas en cada triángulo por ejemplo aquí necesitas 1 2 3 verdad entonces lo vas a multiplicar por los tubos que necesitas que son 3 3 más 1 que es este tubo que necesitas aquí arriba entonces lo vas a sumar 1 más y le das enter y te fijas que te dan igual verdad que dan 7 ahora vamos a ver el siguiente aquí en este ya sabemos que le vamos a poner igual cuántos son los triángulos que tenemos abajo 1 2 3 ponemos 3 y lo multiplicamos por los tubos que necesitamos cuántos necesitamos 3 recuerda que son 1 2 3 ok más 2 porque 2 en el anterior solamente teníamos un triángulo arriba ahora tenemos 2 por eso le ponemos ahora tres triángulos por tres tubos más dos que son los que están aquí arriba y además te puede servir como guía por ejemplo que el primer número al primer número le restas 1 y son dos o sea que abajo vas a tener un triángulo más y arriba un triángulo menos si hacemos esta operación ya nos dan los 11 igual que aquí para el siguiente ya sabemos la ecuación verdad le vamos a poner igual a los triángulos que tenemos abajo tenemos 1 2 3 4 por los tubos que necesitamos que son tres más los triángulos que tenemos arriba que son 3 1 2 3 y recuerda que el primer número que tenemos aquí que es 4 le restas 1 y te dan 3 ya tenemos 15 aquí recuerda que abajo tenemos uno más por eso aquí dice 4 y al final dice 3 el primer número son los triángulos de abajo y el último número son los triángulos de arriba siempre va a ser uno menos bueno por ejemplo por ejemplo en este ya sabemos que aquí vamos a tener 5 triángulos abajo si ponemos 5 lo multiplicamos por los tubos que necesitamos que son 3 y le sumamos 4 si abajo son 5 arriba van a ser 4 arriba van a ser 4 triángulos verdad y le das enter y así lo hacemos para todas las estructuras ya no necesitamos estar sumando los tubos ni los triángulos y nada de eso verdad aquí nada más le vamos a poner igual a 6 necesitamos 6 lo multiplicamos por los tubos que son 3 y le sumamos 5 o sea 1 menos que el primer número y ahí tenemos 23 si te fijas tenemos el mismo resultado nos vamos al siguiente y en la estructura número 7 quiere decir que tenemos 7 triángulos abajo por 3 tubos cada uno más 6 triángulos que van a estar arriba y nos dan 27 en el siguiente vamos a tener 8 triángulos abajo por 3 tubos cada uno más 7 triángulos arriba y nos dan igual 31 el que sigue tenemos 9 triángulos abajo por 3 tubos cada uno más 8 triángulos que están arriba son 35 el que sigue tenemos 10 triángulos abajo por 3 tubos cada uno más 9 triángulos arriba tenemos 39 y en el último tenemos 11 triángulos abajo por 3 tubos cada uno más 10 tubos arriba son 43 recuerda que vamos a necesitar un tubo por cada triángulo de los que estén arriba verdad por eso ponemos 10 y si tú te fijas por ejemplo en este si aquí tuviéramos 49 te imaginas empezar a hacer las fórmulas aquí con esto sería muy laborioso es más fácil que lo hagas directamente con esta ecuación que es poner los triángulos que necesitamos que son 49 por 3 tubos cada uno más si abajo hay 49 arriba cuantos vamos a tener 48 entonces para una estructura de 49 triángulos abajo y 48 arriba necesitamos 195 tubos y si tenemos una estructura de 777 triángulos abajo ya no batallas verdad ya nada más le vas a poner igual a 777 por 3 más 776 776 recuerda que este es uno menos que el primero y para este para esta estructura necesitas tres mil 107 tubos y si tienes una estructura muy exagerada por ejemplo de 10 mil vamos a poner este más grande para que se pueda ver para que se puedan ver los números verdad imagínate para esa estructura de 10 mil pues no batalla ya te la sabes ya nada más vas a escribir 10 mil triángulos abajo por 3 tubos cada uno más 9999 tubos que vas a necesitar arriba y vas a necesitar 39999 tubos ya teniendo una ecuación ya no necesitas hacer tantos números ya te vas directo bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy espero que te sirvan estas ecuaciones que estamos haciendo para que resuelvas tus problemas verdad ya ves que en tu escuelita los maestros están encargando las tareas y te dicen oye sabes que necesitamos que lo hagas de una forma más fácil o de una forma más rápida pues tú aquí ya ya tienes fórmulas de cómo poder trabajar